La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece Pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pena chula Víjame asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachillerato Para mi asistente vamos a explicar el literal y que tiene que ver con el numeral 10 El 3.14 practica lo aprendido Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, reescribe los ángulos en el sistema sexagesimal al sistema circular y viceversa Y lo primero que vamos a hacer mi asistente es lo siguiente Hay que tener presente de que 180 grados equivale a pi radian Ahora, y si me está dando en el literal y 5 pi tercio radian Bueno, lo vamos a poner acá debajo de este chico ¿Qué te parece mi asistente? Pongámoslo pues Antes que se nos vaya la piscucha, como decía mi abuelito O sea, al buen salvadoreño Antes que se nos olvide, verdad mi asistente Ahora, ¿no es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a encontrar su equivalencia en grado Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Planteando lo que es una regla de 3 Sencillito Decimos X Va a ser igual a Bueno, aquí tenemos lo que es 5 pi tercio radian Lo vamos a multiplicar, verdad mi asistente Por 180 grados, ¿qué te parece? Luego lo vamos a dividir, ¿entre qué? Entre pi radian O sea que el piquete que nos echamos acá Es como que yo dijéramos Este por este, entre este Ahí lo tenemos Luego aquí podemos hacer lo siguiente Mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, la respuesta me va a quedar en grado Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A que nosotros digamos ¿Se podrá simplificar mi asistente? Veamos Y nos vamos a dar cuenta De que sí se puede Este tiene tercera 1 Tercera de 180 es 60 Ah, entonces me quedaría acá 5 entre 1 es 5 Y luego lo voy a multiplicar por 60 Que ya se sabe que son grado ¿Y esto a qué va a ser igual, mi asistente? Si nosotros hacemos esa multiplicación 5 por 60 Ese va a ser igual a 300 grados Y esta sería la respuesta del literal I Bueno, si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao